Esta noche voy a verla Y decirle que la quiero, que no puedo más Y en cuanto llegue a su casa y abra la puerta Primero le doy un beso, le digo te espero afuera Que yo quiero hablar contigo, es algo muy importante Te esperaré y le diré mi vida te quiero mucho Me quiero casar contigo, de ti estoy enamorado Y vengo exclusivamente a decirte que te quiero Que soy tuyo solamente y darte mi amor ¡Hija mía! Yo sé que me quieres mucho, me lo ha demostrado Que solo estaba esperando que algún día me decidiera Y esta noche voy a verla y a decirle que la quiero, que no puedo más Y le diré mi vida te quiero mucho Me quiero casar contigo, de ti estoy enamorado Y vengo exclusivamente a decirte que te quiero Que soy tuyo solamente y a darte mi amor Y le diré mi vida te quiero mucho Me quiero casar contigo, de ti estoy enamorado Y vengo exclusivamente a decirte que te quiero Que soy tuyo solamente y a darte mi amor Esta noche voy a verla Esta noche voy a verla Te quiero casar contigo, de ti estoy enamorado